Me gusta burlar retenes Varias veces lo he mostrado Tengo un valor decidido Para eso del contrabando Los retenes que he pasado Varios muertos he dejado En los Estados Unidos Mi apodo y el movimentado El burlador de retenes Así me han denominado Me acostumbro a pasar tiros Yo paso algo más pesado En una suburbana negra Y es donde hago mi trabajo Nadie sabe lo que llevo Y yo estoy para contarlo Solo traigo un guardaespalda Y un cuerno de oro chapeado En todo México entero Ahora soy el más buscado Por ser narcotraficante Y también porque he matado Pero no entiendo ese gobierno Se mueven como gusanos Mala hierba nunca muere Es un dicho muy inventado ¿Cómo es que van a agarrarme Si nunca me han retratado Solo se sabe mi apodo Porque nunca me han mirado En una suburbana negra Y es donde hago mi trabajo Nadie sabe lo que llevo Y yo estoy para contarlo Solo traigo un guardaespalda Y un cuerno de oro chapeado Que no hay nada 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 que Gracias por ver el video.